Una mujer En este mundo no sabe bien a dónde va Busca en el fondo de sus ojos En el silencio de su noche Y se sumerja cuando puede En lo que guarda de su niña La flor oculta de su alma La voz callada de su ser Una mujer Que quiere amar A veces busca compañía Con la que pueda Ser de frente Con quien reírse fácilmente Una mujer que está despierta Quiere vivir intensamente Se rima bien a los deleites Y se ama más frecuentemente Una mujer es como es Es tan perfecta como puede ser Como es una mujer Una mujer es como es Es tan perfecta como puede ser Como es una mujer Una mujer Cuando es pasiva Está obligada a ser esclava Amor sin condiciones Será algún día Que encuentre su mejor amigo Una mujer que está despierta A veces salta sin pensar Confía en su ancha soledad Descubre que la anciana está con ella Una mujer es como es Una mujer es como es Es tan perfecta como puede ser Como es una mujer Una mujer es como es Es tan perfecta como puede ser Como es una mujer Un día Un día Le damos Un día Un día Un día Un día Un día Un día Gracias por ver el video.